Música es el sur es el sur para el parque para el parque vamanla mi enfoco, la bota en el foco para sacar el humo ya se pone a mi bien loco entre la oscuridad y el desnudio en total con el pinche infernal con tanta droga y rap lo sé es que lo que hago es grabar y escribir los tracks consumiendo el crack migrando en el cuaderno y ya no me pueden soltar que encima dejo caer mi peso de todas estas rimas como cayendote el muerto pues es que es el sagrado que anda marcando el terreno, tirando a ti que se rompe a todo el enemigo amigo, esto es el testaú con estos bueyes aquebrado, con el micro en la mano y una pluma empuñando, representando a poetas con estilo que siguen acalmando, cagando un chingo de filo, en estas pincisocas a todo aquel partido que con esos que es borota, siendo cagón que no la han armado, mientras a mi me tiran el resto sigo fletando armado está la madre, donde acosta la madre haciendo un desmadre, en esta pinche y balde, así es como se hace pinches batones dioses, alemán al enfoque, que se suelta el demonio que vengo arrastrando, con un pinche veneno y a tennecos arrasando en este rap urbano, donde en cada calle locos andan mis hermanos de jarnicero y afortunadamente de jarnicero de jarnicero de jarnicero siempre de jarnicero y la gente que se haya rap urbano que lo que ha tenido rap urbano entiendo lo que dio Rap urbano, rap urbano, que es lo que venimos haciendo Rap urbano, rap urbano, decidiendo lo que veo What's up homies, what's up homies, grabando para las ladies What's up homies, what's up homies, me los van a apuntar napis Fabricamos rap, con intelecto, solo un track La mentalidad, es la que es impacienta Amientate siempre, pregúntame a tus anajos, y esta es mi respuesta Traigo la pinche receta, por el lado que no se la aprieta Pasa el feti, escucha mi letra, sigo fumándome tan feta Por el dorado radicamos en banquetas, con líneas concretas Calle familiares, de gifco te invetas Y si dices quien eres ser, aquí no tragamos puertos de arcoñetas Y me asusta tu parecer, en esta punta los leones alimentas Con humo cautivo, a la masaje sobrevivo Con rabo fan no aplico, ataque masivo Recibo lo que vivo, cosas reales que le calan algo a tu impulsivo Sigo haciendo una idea, errónea, tu pensamiento oído Solo bacha el contenido, me presionan las pruebas con estilo Algo de delilo, algo de delilo Para todos cabrones, para todos cabrones Es el pare, que es el sur, que es el hogar, cabrones Rejate todo en la calle, una piedra, de que duran los cabrones No es un 8, como no, esto suena más RAP RAP URBANO RAP URBANO Que lo que venimos haciendo RAP URBANO RAP URBANO RAP URBANO RAP URBANO RAP URBANO que estás pidiendo lo que deos Demacrata la careta, somos los que representan derrojando las banquetas, aunque leyes a su meta es que se callequea con drogas en la cabeza locos vanos tienen desenferma peligro su vecindario saca la visapesta al dolor con boca seca desde tierras aztecas en el TEN estoy colaborando con poetas locados en la comarco lo que tanto con las anchas me ocupando elevado el estado en la de blago mar en un tradecido y junto perdido en calles de cristinos vivo lo que paso es bloqueo de pico de maleante y peligro por caminando maligno te restituo a delinco no distingo cuando diste el presido su casa se es un chingo peligro en principio no te giro y me gasivo contra la autoridad gobierno maldito no quieras fuera del mapa con infeccios lupicos mentes humanas haciendo ruido con estas sustancias en el aire esparcido la costa lo cronido ante el clandestino para el distinto la forra no hay ganas que más famílias paulico pueblo enemigo motivo corriente honesto médico en el ámbito ganando enemigos entres muñeco yuktanda esto, tu te das por r urbano r urbano lo que venimos haciendo r urbano r urbano haciendo lo que digo r urbano La urbano, lo que venimos haciendo La urbano, la urbano Estoy viendo lo que tengo La urbano, lo que venimos haciendo